Estamos aprendiendo a hacer parkour con guantes de buceo. ¡Fuerza mi niño! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ah, mi muñeca! ¡Vela! Si llegan los 20.000 likes, nos comprometemos a hacer parkour. Sus guantes de buceo en las manos y aletas de buceo en los pies. Me gustaría hacer un reto final, algo interesante y lo más tocho que haya. ¡Ay, ay, ay! ¡Parece que me está rotando la muñeca! ¡Qué porro yo, tío! ¡Muy buenas, chavales! ¿Qué tal estáis? Estamos ante un vídeo raro de cojones. Acabamos de grabar un vídeo para el canal de Joey. Parece mentira. Lo hemos grabado. Otra cosa es que salga ese vídeo alguna vez en la historia. Él ha prometido que sí, pero a saber. El caso, hemos estado probando retos de parkour y tal. Y cuando hemos terminado, yo me he enchichado. Porque he probado retos, le he pillado el truquillo. O sea, dentro de las limitaciones que hay, haciendo parkour con los guantes. Porque, por ejemplo, tú te enganchas aquí. Que sí, que puedes hacer así la garcilla. Es que tú te enganchas fuerte, mira. Se te va para atrás. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué se te estiran los brazos! ¡Qué mal rollo! ¡Ay, ay, ay! ¡Parece que se te ha roto la muñeca! ¡Ay, qué mal rollo, tío! Entonces, ¿qué haces? ¿Un esfuerzo aquí en las abdominales? Porque sí, tú puedes venir. Vienes aquí. Y haces una precisión. Vale. ¡Pero no! Tiene que ser todo full brazos. Efectivamente. La gracia de esto es complicarte la vida. Imagínate que en un futuro existe, Joey, una velada parkour. Y que en caso de que exista o la monto yo, creo que no existe jamás la vida. No, ni va a existir a no ser quien la haga tú. Entonces, ya estás preparándome para una posible velada parkour. Que he dicho un poco así de broma, de cachondeo. Pero ya sabéis que nunca se sabe. Porque estamos aprendiendo a hacer parkour con guantes de boseo. También nos hemos pegado un par de hostias y no veas, ¿eh? Sí, sí. Le he pillado desprevenido. Entonces, lo he dejado sin respiración. O sea, han pasado cositas. ¿El caso? No me puedo ni rascar la nariz. A ver, vente a ver. Me he quitado los cielos. Directamente. ¿Qué os parece empezar ya directamente haciendo retus? Ni preci, ni un gato. No, no. Empezar ya la salsota, la salsota. Pero Joey, tú no estás detrás de la cámara, pero tú vas a probar cositas. Ahora me tienes que poner cosas tú que no hayamos hecho antes. Yo voy a demostrar que he aprendido. Primera toma, ya verás. A ver, a ver, a la primera, ¿eh? Sin cortes, sin cortes. ¡Agarra, agarra! ¡Agarra! ¿La agarra por qué? ¡La agarra! ¡La agarra! No hay garra atrás de esa cosita. Es verdad, hay tigre entero. Bueno, pero el tigre te agarra que... Te agarra, subamos. Si te agarra... ¡Oh, sube! ¡Dios! ¡Va a flip! Fijaros cómo hemos empezado con nivel. Y esto parece mentira porque... Es que es cardio, ¿eh? No lo parece, pero... Cuando te enganchas aquí, como no hay enganches, los abdominales... Tú te estás enganchando y estás... ¡Pam, pam, pam! Pegándote en la abdominal y cuesta muchísimo. De hecho, Joey quiere probar una suelta. Sin recorrido. Solo un brazo. ¿Un brazo? ¿Este? Este, concretamente. Venga. Y ya pasamos a la parte allí del parque y buscamos retos nuevos. Venga, vamos. Pero ojo al primer reto, nada más, ¿no? ¡Qué asco! Dale, dale. Están guantes bien sudaditos, ¿eh? Podríamos venderlos en un OnlyFans. Guantes sudados del ER, tío. A ti no te gusta, pero... Mario, ¿a ti te gustan los guantes sudados? No. Mario empapa los guantes, en plan chorreando por aquí. Ah, él los suda. Los sudaría entero. ¡Mira cómo le brillan la mano! Mira los dedos, mira cómo le brillan los dedos. ¡Qué asco! ¡De una, vamos! Voy a intentar el reto entero. ¡Entero! Esa es la actitud. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Te das cuenta de que hago... No sé cómo lo haces tú, pero yo hago el splash... Con los puños. Así. Sí, está guapísimo, además, ¿eh? Me siento, yo que sé, en Superman, ¿no? Terminator. ¡Vámonos! ¡Qué guapo! ¡Fuerte, mi compañero! ¡Vámonos! ¡Se me están saliendo los... ¡Se me están saliendo los guantes! ¡Díselo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mantaron! ¡Mantaron, inocente! ¡Fuerte, fuerte, mi niño! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ah, mi muñeca! ¡Mi muñeca! Y volvió a sentir en el pecho. Oye, pero... Estaba un cerca, de verdad, ¿eh? ¿No quiere...? ¡Ah! ¡Unul! Tengo el aiming mal puesto. Te estaba preguntando si quería el último intento, pero al ver tus guantes volando, interpreto que no. ¡Tío! ¡Cómo me cansá! Se me ha ocurrido el reto para seguir subiendo el nivel antes de ir para allá, es este retour corriendo. Yo me tengo que ir, brother. Ah, haciendo horas. Nos vemos la próxima. ¡Esto, espera, espera! Espera, que tenemos aquí a un tricker acrobático. ¡Oh, no! Toma esto. ¿Qué significa esto? Toma, ¿eh? Tenemos un tío del este muy tocho. Te pega a bosear y te pega a hacer cosas chulas. A ver, ya que parkour estamos yo y yo, el acrobático. O sea, ¿qué puedes hacer de acrobacias versión boxeo que esté guay? ¿Un pan flip? ¿Has dicho pan flip o baflip? Pan flip. ¡Ah! ¡Ah, no me flip! A ver, haz un baflip primero. No, pero esto lo entiendo. Esto... ¡Eh, eh! Está bien. Se puede casi agrupar. O sea, tú quieres meterle dos puñetazos a la pared y hacer un gato, ¿no? Me parece bien. A mí me parece mejor todavía, así que adelante. A ver, a ver. ¡Y se la pela! ¡Se la pela! ¡Ay, he rozado y todo! Vale, vale, vale. Sí, he rozado un poco el pie porque es un poco raro con esto. Pero, hombre, un poco puede ser. ¿Por qué lo he hecho tan tranquilo? No, tío, tengo casi más con la cabeza. Casi me muero, pero bueno. Más cosas, más cosas, más cosas. ¿Qué más? Lo que tú quieras. ¿Qué más? Haz algo más que mola, mola mucho. ¿Yo qué? ¿Rondada back? ¿Cómo rondada back? ¿Rondada con eso? ¿Qué? Ahí, el huequillo ese. Dale, que te sigo. ¡Giot, chaval! Bien, 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 bien. Un scoot piru, cork. Un scoot cork, un scoot cork. Un scoot cork, venga. ¡Puño, puño! ¡Fua! Eso se puede. ¿Qué? Nada, espectacular. Ahora te toca a ti. ¿Ya está? ¿Te imaginas que cojo y hago una pirueta acrobática con un tío buzón? Hermano. Me alegro mucho de verte. La verdad que ha venido, se ha sacado la polla encima de la mesa y me voy. ¿Qué os quedáis ahí? Venga, ¿eh? Sí, pero si hago el brazo me muero, o sea que... ¡Ah, pues hazlo! ¡Ah, tío! ¿Para qué hablas? Es que a quién se le ocurre. Parece que no nos conoce, de verdad, ¿eh? No, tío. Eres como el niño que está bastante después de la hora de la que se tiene que ir a dormir y decir en alto. ¡Guau! ¡Qué tarde es! ¿No? Podría haber sido por la puerta grande. Bueno, que a lo mejor hace el brazo. Y la puerta es súper grande, además. Pero como ahora el brazo no le salga, es como que te vas con el sabor de boca de hostia, si es que no me ha salido. Es que ¿para qué hablas? ¡Vamos, Emil! Yo soy tricker, esto es más difícil. Bro, eres un tarugo, dale ahí. Mira qué alto está. ¿Te imaginas me ir así de verdad? ¡Sube, sube! ¡Noooo! Es que te lo juro tenía, o sea, si esto es el muro, estaba así. Y estaba haciendo fuerza para subir y digo, si es que me estoy partiendo los dedos. Bro, que los abdominales estos revientan. Sí. Además, como que no puedes hacer un brazo normal. Es como si te tirases a hacer el brazo así. ¿Sabes? Es como súper extraño, pero está guapo. No ha hecho la plancha. Se va por la puerta mediana. ¡Nah, es broma! Por la grande, bro. ¡La grande, la grande! ¡De mí, grande, mí, grande! No has hecho el brazo, pero no has hecho panflip, ¿eh? ¡Ni lo voy a hacer! Yo creo que el próximo día tiene que ser con guantes de boxeo y aletas de bucear. Ese sería el combo. ¡Uuuu! ¡Chaval! ¡La madre que me parece! ¡Dios! ¡Esto de aquí abajo! ¡Dios, por favor! ¡Por favor, Alejandro! ¡No, no, no! ¡Porfa! ¡Ale, porfa! Sí, pero una condición, unos 20.000 likes. 20.000, ¡buah! Sí, Emil le va a dar 19.000 ya. Yo, a mí me reta, o sea... Yo, que encima las aletas ya las tenemos. Pero te haces el brazo. Si llegan los 20.000 likes, nos comprometemos a hacer parkour. Madre mía, la miniatura de eso. Guantes de vosotros en las manos y aletas de bucear en los pies. En ese vídeo estaría chulo hacerlo con guantes de boxeo, aletas de bucear y con los ojos vendados. Y un hombre mexicano. Así que sí, chavales. ¡Venga! ¡Me voy! ¡Namasté! Ya está. Vale, podemos continuar después de esta locura. O sea, el pobre chaval ha venido a despedirse y de repente aquí salía una parda que no vea. El caso, este es un reto que es difícil hasta sin guantes. En plan, hay que impulsarse bastante pegándole dos pilotazos a la pared y luego el enganche. ¡El enganche! ¡Oh! El retombrazo para aquí hasta a tope. No me había entendido antes cuando estaba hablando. Bueno, vale. Hostia, es súper raro porque parece que vas a fallar. Vamos testeando. ¡Quita! ¡Quita! A ver, esto es prueba, ¿eh? Hermano, hispánico, ¿eh? Hispánico. ¿No tienes nada más? ¿Estamos en España? No, no, en plan, mucho miedo de verdad, ¿eh? Está como que vas buscando con las manos, pero como no tienes manos... ¡Estás muy loco, tío! Vale. Bajo. Sí. Vámonos, mi bro. Venga. ¡Vale! ¡Madre mía, tú! ¡Oh! ¡Jowie! Y por eso me escupe en la cara, ¿no? En plan, para contrarrestar. Por algún sitio tendrá que salir. Seguro que eres fetichista de estas cosas. Te estás haciendo aquí el duro. Imagina. ¡Me encanta! Que realmente no me estoy quejando si no estoy teniendo un mini orgasmito. A ver, probando. ¡Puedo, vamos! ¡Puedo, vamos! Yo me chubo en la camicheta porque soy culona. ¿Te lo subo o te lo bajo? Eso es. Te lo subo o te lo bajo. Súbelo. O sea, bájalo. Lo peor es que me lo ha dicho más y te he entendido, ¿sabes? Ay, no me puedo rascar el ojo. Imagina Joseca para hacer un salto, ¿cómo se pondría? Los típicos golpes que hacen... ¡Uh! 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 A ver, ritual de Joseca. Antes de saltar. Ahí, ahí, ahí. Que se te salga un huevo por el lado. Ponte en tanga, golpéate. Ahí, ahí, ahí. Vamos, al pecho, a la cabeza. Ritual de Joseca, venga, termina, termina. Pero es que me cansa. Al pecho. Fuerte. Cabeza, cabeza. Ahí, eso. Listísimo. Vaya, agarra tus precios. Vale, ya me he dado un ictus. ¡Madre, cómo cansa ser Jose! Sí, ser Joseca es peligroso, la verdad. Vale, vale, vale. Bien, le veo futuro, ¿eh? ¡Vale! ¿Has visto? A ver, muy de locos, eh, la verdad. ¿Has visto para qué quiero que me bajes la camiseta? Es que soy culona. ¿Cómo te ves el re-tour? Te pega el outfit de boseo, eh. Estoy estrenando camiseta. Que, por cierto, esta tarde tenemos evento en la Fama League que nos han invitado. Hay alfombra roja. ¿Y nos estáis viendo cómo vamos? Sí, así es como vamos a ir, eh. Vamos a ir así, sudado y de LR, eh. Claro, no nos puedes invitar y esperar que vayamos en traje. Nosotros vamos con nuestra esencia. Por supuesto. Aquí no cambiamos por nada. Ahora decimos esto y no nos dejan ni pasar. Venga, sácatelo, 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 sácatelo. Vamos. Uy, 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 uy. Has hablado como el del chino cuando le preguntan dónde están las cartulinas, ¿sabes? No se tiene fondo de leche siempre. Pero recupero el cardio. ¿Tú dirás que Joseca recupera el cardio? ¿Joseca lo recupera? Yo soy Joseca. Vamos. Josto y seca. ¿Cómo le gusta a Joey ganar tiempo, eh? No, que me haces gracia. No te lo dice mucha gente, eh. Tres ricos doritos después. Mario lleva grabando creo que tres horas, eh. Sí. ¿Pero no le des a grabar hasta que yo no te diga que le des? Ya lo sé. Yo también porque dices que sí. Presenciando una discusión de pareja aquí, chaval, eh. ¡Es que te odio! No me graben 4K60. ¿Por qué me has dejado con tu novio? Es que me grabó una toma a 30 FPS. Y me perdió los pies. Me perdió los pies. Mira que es difícil. Estás Mario con una cara. La tía te deja de verdad ante broma y broma, eh. Chulo, venga. En plan, tú sigue, sigue, sigue. Fuerte, fuerte. ¡Dios! Qué pena, tío. Es que es complicado por lo que hemos dicho de siempre. En plan, la tensión que tienes que hacer aquí para retener y aguantar el peso y la fuerza y todo, tío. Voy muy bajo, tío. En el pie derecho había patada al muro, ¿o no? ¿Hay dolor? ¿Cuerpo? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás regular? Sí. ¿Estás mal? Sí. Perfecto. A ver, lo está dando todo. ¡Fuah! ¿Para pasó otra? Hostia, estás titán total, eh. Titán total. No, no, hombre, de verdad. Voy a pillar un pasito de ventaja. Voy a empezar desde aquí. Venga, vamos, vamos, vamos. Y no llego igual. Y es igual, eh. Que me falta... No sé qué me falta. Llega más arriba. Está llegando justo y claro, con los guantes complicado. Pero la técnica está bien. Ahora he llegado así, ¿no? Las manos bien. Lo que pasa es que los pies están llegando muy justos, tío. Una más. Venga, la última, va. Dios. Toda esta carrera, verás tú. Pero tú es preci. Vale. Es que el pie derecho se te queda muy bajo, bro. Yo estoy orgulloso, bro. Lo has dado todo ya, eh. ¡Otra! He rozado con el talón, pero me he quedado. Venga, va. Está bien, yo. Y vale, vale. He rozado, pero no me he apoyado. ¿El brazo? No llego. Ya, ya, broma, broma. No, que lleva el pobre 30 returas he hecho. Muy bien, bro. Eso va. Voy a probar a hacer un reto. Y si sale, ya hago el reto definitivo. Que quiero hacer una travesía larga, física. Y si antes, con un brazo, ya no estaba el abdomen reventado, imaginaros que una travesía larga. Pero primero quiero probar un returprezio, ¿vale? Va. A ver. Vale, es muy fácil. Sí. Imaginaba que por el enganche iba a ser complicado, pero... Vale. Tío, ¿cómo puede ser que este ya, en plan, respirando cansado solo por eso, tío? Ya lo he hecho. Es que de verdad que tienes que hacer una presión para retener que te cansas rapidísimo. ¡Venga, bestia! La lanzada que pensaba que era fácil, bro. ¿Pero en qué momento pensaste que eso era fácil, loco? Absurdo pensarlo. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a probar solamente la parte de la travesía, porque tanto la presi como el brazo, el retur, muy bien. El problema es que no hay enganche, entonces, para hacer fuerzas para quedarte, pero fuerzas para levantar tanto es muy complicado. Antes me he enganchado, me he hecho la mano así. ¡Agarte! ¡Agarte! ¡No te imaginas con qué me he enganchado, tío! Otra. Dios, me ha reventado, ¿eh? Vale, mira. Hacemos un pequeño recordatorio. Las manos, sus dedos, no están aquí. No son esto de aquí. Mira. Mira, están aquí. Entonces, si está enganchado de aquí, lo más probable es que esté enganchado literalmente así. Está enganchado así. Eso sí lo de ahora, ¿eh? Ha sido esto. Imagínate la fuerza que tienes que hacer. Vale, 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 vale. Pásame, pásame. Sube, sube, sube. Muy para allá, muy para allá. ¡Lipiérate, díjate! ¡Loco! 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 ¡Oh, no, no! Vale, chavales. Es un reto físico que me ha reventado. Insisto, este reto sin guantes. Sin más, pero de verdad que se ha rotado toda la cantidad de repeticiones que me ha costado. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿qué? Sin más. Pero están arriba, ¿eh? Me refiero, yo sin guantes, luego guay. ¡Ah! Disculpe, señor maestro. Vamos, me refiero que noto mucha diferencia entre hacer el reto con guantes o sin guantes. Vale, fuera bromas. Hacer parkour con guantes es muy difícil y requiere el cuádruple o el quíntuple de esfuerzo de lo que algo te costaría normal. Te cuesta cinco veces más. Yo pensaba que no ibas a ser capaz de hacer este recorrido. La verdad es que cuando me estaba cansando 15 segundos hasta que te quitases del medio, la verdad es que eso me ha jodido bastante. Yo te dije, lo grabamos de arriba. Y tú, sí, sí. Claro, pero imaginaos que algo te quitabas. Pero cómo me voy a quitar el tiempo. Pero si estás tú sentado, me dices, sigue. Y yo, claro. Pues quítate. Pero pásame. Perdón, chavales, me han llamado. Es decir, me ha sido una llamada interesante, Joey, porque hemos quedado en un principio con la televisión para hacer cositas en unos días. Hacer cositas, fuequito, fuequito. Cositas, fuequito, fuequito. Evidentemente grabaremos para YouTube, para Instagram, así que síguenos para no perderte nada. Y ya que descansa con la llamada, porque antes la auto estaba en plan, me gustaría hacer un reto final, algo interesante y lo más tocho que haya, para también así beneficiar a la gente que se queda hasta el final. Ya sé lo que vas a hacer. ¿El qué? Es que lo estaba viendo antes, en lo que tú descansabas lo he visto antes, pero yo no he podido porque me da miedo. ¿Te salto corriendo que este brazo? Míralo, míralo. Vale, brazo. Mira, 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 de esa barra, de esa barra. Ahí y hasta allá. Allá, allá. Hasta ahí. A todos, chavales, por todo el mundo que se queda hasta el final, muchas gracias por todo, muchas gracias por esperar siempre a ver si hay bonus clip. No sé si esto es bonus clip, pero el vídeo había acabado y de repente llega el salto final cuando nadie se lo esperaba. Así que vamos a ello. ¡Oh! ¡Oh! Mira, no te voy a ir ni a dar like en este vídeo. Vale. Chavales, espero que hayas gustado este vídeo. Ahora sí que sí, me voy todo contento. Se me hace muy raro volver a la normalidad y saltar con las manos. Y recordaros que de vosotros depende por 20.000 me gusta hacer parkour con guantes de bucea. ¿Y aletas LR? Y aletas de bucea. Es verdad. Hace tanto que me había olvidado ya. Un abrazo y fuerte, chavales. Y nos vemos mañana como cada día a las 3 de la tarde. Cuidarse. Chao. Línea recta. Por mucho que quieran joder con nosotros a día de hoy, nada nos molesta. Protegidos por Dios. Buda y Alay. Si no los protege Josefka. Tenemos la calle revuelta. Su briquete socio comenta.